Hola a todos, aquí Andrés Ahorre de Zeta, por fin con esta segunda parte de la comparativa de la versión 2.3 contra la 3.0 Y es que estar analizando frame por frame sí llevo algo de tiempo en algunos casos que son muy específicos Pero no se preocupen, aquí hicimos todos los ajustes para que se vea en cámara lenta, cámara mixta o comparativa lado a lado conforme vaya siendo más conveniente Espero de verdad te vaya a funcionar esta guía, chécalo muy bien, no olvides suscribirte si te está gustando y darle like Y bueno, pues cambios significativos que se vinieron y vaya que tomó algo de tiempo estarlos comparando Pero a final de cuentas aquí se los dejamos para que lo consideren Empezando con la barricada, tiene una reducción en el tiempo mínimo que tarda en abrirse la pared de tinta en 15 sobre 60 segundos Con tiempo mínimo nos referimos cuando se avienta a mismo nivel o hacia abajo, no hacia arriba Porque cuando avientas una barra en una superficie que está en diagonal hacia arriba, entonces abre un poco más rápido Entonces vemos este cambio aquí, estamos ahí al mismo nivel y miren como el de la derecha ya se abre antes que el de la izquierda Pum pum, listo listo, lo vamos a ver mejor en cámara lenta ahí, como azul se abre primero esa barrera Ahí se está estirando y llueve tinta, izquierda tarda ese pequeño instante más Es mínimo, pero bueno esto puede ser la diferencia entre que pase una gota de tinta arriba o no Y te reviente Lo mismo que decíamos para abajo es más rápido ahora Entonces aquí lo podemos ver en el lado a lado Los dos aterrizan al mismo tiempo pero el azul se abre primero Ahí está Y un logo verde De hecho aquí se me hizo divertido hacer que vaya en cámara lenta y en el momento en que ya llueve tinta va rápido Ahí está Y es más divertido porque aquí por ejemplo acababa en 18, .18 aquí acababa la actualización pasada Y en la actual acaba en .03 Teniendo ahí los 15 sobre 60 segundos de diferencia Y como decíamos hacia arriba no aplica este cambio puesto que haría que la barrera se abriera todavía más rápido Y eso sería injusto, entonces no Ahí no aplica este cambio cuando es arrojada hacia arriba Ahí sí, tanto la versión anterior como la versión actual se abren al mismo tiempo Solo aplica mismo nivel y superficies hacia abajo Y otro buff muy grande es que se pueda arrojar una segunda barrera Aunque va a causar que la primera desaparezca Pero esto ofrece muchísima libertad en cuanto a que se pueda hacer defensivamente Entonces aquí arrojabas una primera barrera Y si ya tenías la tinta para una segunda no podías hacerlo Tenías que esperar las fuerzas a que esa primera desapareciera ya fuera por tiempo O que la destruyeran los enemigos En cambio ahora puedes arrojar una barrera Y si necesitas regruparte pues otra barrera desapareciendo la anterior Y que tal si a la mera ahora no Pues arrojamos esta aunque la otra desaparece y así consecutivamente Luego tenemos otro cambio Que es el decremento en el tiempo que pasa para recargar tinta Después de arrojar una barricada en un segundo Entonces vas a poder empezar a recuperar tinta un segundo más rápido De lo que era el parche pasado Esto es demasiado Miren De la derecha recarga Izquierda recarga O sea cuánto tiempo tuvo que pasar para comenzar a recargar Es cuando el color deja de estar como que gris Y toma un tono más vivo Aquí en cámara lenta lo vamos a ver mejor Ambos están todavía pasando por esa fase gris Azul ahí está listo Verde todavía no Todavía no Y hasta ahí está listo Ay miren ya cuánto recargo azul de hecho en comparación de verde Así que un buff muy grande Un segundo más de tiempo Bueno menos de tiempo para comenzar a ahorrar tinta Recuperar tinta perdón quise decir Bueno y hablando de tinta Nos vamos a la mina de tinta Que dejar oprimido R para poner una mina Permite al jugador volverse a calamar Con ZL de inmediato Cancela la animación Esto no se ve mucho De hecho miren aquí está el de la izquierda Dejando oprimido R Y el de la derecha está oprimiéndolo rápido Lo único que hace es cancelar la animación Y por eso ambos ahora entran al mismo tiempo En forma de calamar Ahí está Entran al mismo tiempo Entonces una cancelación de animación Que simplemente te compensa Que por haber tenido oprimido el R Mucho tiempo Pues puedas entrar Antes a la tinta Aquí de hecho lo vemos Como sus niveles de recarga de tinta Está haciendo el mismo Bomba deslizante El río de tinta y daño por explosión Así como el tamaño de esta misma Bomba deslizante Cambia dependiendo de la carga Esta es una nueva manera En que funciona De hecho vamos a hablar primero De como era antes Lo arrojamos así oprimiéndolo rápido R Y pues iba a llegar muy lejos Y el río de explosión Pues ahí está Ese es el río de explosión Que tenía antes Si dejáramos oprimido R Pues van a explotar aquí cerquita Pero el río de explosión Era exactamente el mismo Entonces Lo único para lo que servía Dejar oprimido R o no Era para saber Que tanta distancia Iba a navegar la granada deslizante Si querías que explotara muy cerca Muy lejos De ahí en fuera No cambiaba nada El radio de explosión De hecho aquí lo tenemos En el lado a lado Y en la vista fusionada Vemos que casi no hay nada Diferencia Solo es por la aleatoriedad De algunas gotas de tinta Pero el grosor Es el mismo Así que hablemos de los cambios Ahora sí a esto Menor radio de tinta Y de daño al explotar Si su primer es rápido O sea si no carga Esta granada deslizante Ahora el radio de la tinta Al explotar Y el radio del daño Al explotar Es menor Aquí está como lo teníamos antes Que como decíamos Si lo mandabas lejos Iba a tener la misma explosión Que en el anterior Pero Ahora de hecho Vemos aquí Como en esta actualización Ya ni siquiera llega al objetivo En el de la izquierda Si lo lograba golpear Con ese radio de explosión En el de la derecha Ya no Ya no lo está logrando Y lo podemos ver aquí Ese radio de tinta Como está muy pequeñito Ahora el azul Comparado con el verde En la vista fusional Es donde todavía Se ve mejor Ahí como Apenita así Algo de azul Comparado con Tanto verde Que hay alrededor Y ahora viene el opuesto El radio de tinta Y el radio de daño Al explotar Si se mantiene imprimido El botón R Es proporcional A la cantidad de tiempo Que se mantuvo imprimido Es decir Mientras más tiempo Mantuviste apretado el R Más va a explotar Y más va a entintar Aquí vemos la actualización anterior Como el radio de explosión Era el mismo Que cuando se aventaba lejos Ahora aquí Tenemos la actualización actual Y vean Miren Ese radio de explosión Ya es significativamente Más grande En el lado a lado Lo vamos a ver mejor Este incluso Ambos se dejan oprimidos Al máximo Se avientan Y ahora el azul Es más grande que el verde En comparación Que antes era el más pequeño De hecho aquí En la vista fusionada Vemos como hay un cachito Que sale de más Del color azul Entonces sí Dependiendo de que tanto Dejas oprimido el R Es que tan grande Esa es la explosión Incluso superando A la actualización anterior Aquí estamos Aventándoles de la distancia Del rango mínimo Para poderle hacer daño Al oponente Y de nuevo Repasando como decíamos Si está muy lejos Explota menos Ese radio es más pequeño Y si está cerca Entonces Esa explosión Y esa área entintada Es mayor Incluso mayor Que lo que era el parche anterior Aquí tenemos el lado a lado Cuando se saben Se aprieta R rápido Y cuando se deja oprimido El R Por la mayor cantidad de tiempo posible Entonces ahora sí Tiene sus pros y contras Quieres que la granada Se deslice demasiado O quieres que la explosión Sea lo más grande posible Tanto de tinta Como de daño Recordemos que son Las dos cosas Que están cambiando Ahí principalmente Aquí está como el de la izquierda Está detrás de la línea Y ahí logra impactar Al objetivo Mientras que el de la derecha Tiene que estar sobre la línea Para poder darle al objetivo Y por último aquí está Pues Diferentes formas Tamaños Y distancias En que está La granada deslizante Entonces Ahora sí Tiene un poco más De estrategia De usar esta granada Y no simplemente Estar oprimiendo De acuerdo a lo que se necesitara Y ahora también La reducción en el tiempo Para comenzar a recargar tinta Después de arrojar una bomba Es en proporción Al tiempo que se mantiene R Entonces Ahorita lo vamos a especificar Mejor con el video Aquí tenemos que apretar R rápido Y para ambas versiones Recargaban tinta Al mismo tiempo Bueno Comenzaban a recargar tinta Al mismo tiempo Y llegaban a ese máximo Igualmente Al mismo tiempo Puesto que bueno Eso no ha cambiado El consumo de tinta El tiempo para recuperarse O entre otros estatus No han cambiado Aquí vemos Como van a la par De hecho O sea Ambos tuvieron La secundaria lista De nuevo Al mismo tiempo Aquí vamos a detener Ese fotograma Para que vean Como el brillo Está al mismo tiempo Y ahora aquí viene El cambio Si dejaste oprimido El R Más tiempo Comienzas a recargar Tinta más rápido Entonces aquí vemos Como el de la derecha Está listo Antes que el de la izquierda Entonces mientras más tiempo Hayas mantenido Oprimido el botón R Más rápido Comienzas a recargar Tinta Esto es para Compensar El tiempo Que te quedaste Ahí parado Y cargando Esa granada deslizante Entonces Un pequeño bonus Para compensar Esos Cambios Porque me puedes decir Como tal Que es un nerf Simplemente es la nueva Manera en que funciona La bomba deslizante Aquí de nuevo Comparando los niveles De tinta Y la baliza Ahora que es 20% más resistente En general Recibe 58% Menos de daño Por rayo tintódico 67% menos de daño Por atormentador Aunque recibe 20% más de daño Por mangueras Lanzamotas Y el brazo Vertical rodillo Esto para que En estas tres instancias Se compense Se compense con el buff Y todavía Puedan bajar La baliza De un solo golpe Puesto que son armas Pues buenas Para bajar Este tipo de objetivos Con el aerógrafo Teníamos que darle Antes 5 disparos Para destruirlo Y en el parque actual Todavía De hecho Le tenemos que dar 5 disparos Entonces esto Del 20% más resistente Va a ser para armas Que vayan reduciendo Su daño Conforme más lejos Estén Como la gal O para la explosión De alguna granada Desde lejos Que hacen menos daño Que cuando está de cerca Pero esto Del 67% menos de daño Con el atormentador Más el 20% de resistencia Aquí vemos Como antes Se derretía La baliza Y ahora Arrojamos una lluvia Completa De inicio a fin Que esté deslizando Ahí la antena Y ahí sigue de pie Ahí se va a quedar Y no la van a bajar Aunque también Por otro lado Decimos Lanzamotas El brazo vertical A un rodillo Y la manguera Todavía bajan De un jalón Ahí a la antena Compensan este buff Con su Buff propio Que sería un nerf Para la baliza Pero bueno Entonces Pequeño buff ahí Que puede ayudar A que esas balizas A que resistan Tenemos al aspersor Que tiene una reducción En el consumo de tinta Del 70% Al 60% Entonces Ahora tienes un poquito Más de tinta Después de colocar Uno de estos Aquí lo podemos ver En los indicadores Aquí está la parcha anterior Contra el parcha actual Esa línea Esa línea Quiero que vean Que está en el tanque Es donde indica Qué tanto va a gastar La secundaria Ahora está más abajo Comparación a como estaba Antes Es el 10% De tinta Que te ahorras ahora Luego tienes Menor alcance Y cobertura de tinta En la fase Entre que es posicionado Y la velocidad media El aspersor Cuenta con Tres fases Cuando es recientemente Colocado Velocidad media Y velocidad lenta Ahora mientras Ahora mientras está En esta primera fase Que es entre Que llega Y antes de estar En fase media Ahora pinta menos De hecho podemos ver Aquí como en el verde Se pinta demasiado Comparado con el azul Que ya No lo es tanto Aquí estamos entrando A la fase media Y después Sería la lenta Pero así ya lo cortamos Pero simplemente Quiero que vean La cantidad Entintada Ahora es menor De hecho aquí Con la vista Fusionada Es donde se ve Más padre O sea vean Donde están En simultáneo Como verde agua Azul agua Comparado con las partes Que solamente Son de color verde Vemos como en el de verde Todavía se salía Un cachito ahí Medio transparente Y ese es lo que El área azul Que es el parche actual Ya no lo entinta Ya no logra pintar Tanto como antes En la aspersora Ahora pinta menos En la proporción A la distancia Entre el aspersor Y el piso Esto es un poco Más difícil de ejemplificar Esto es como que Más para los cambios De altura Y para ello Necesitamos el video Donde ambos Los posicionamos Como que un cambio De altura Y algo inclinado Y podemos ver Como pinta más cerca Incluso El del parche actual Pero En la cantidad total Que entintó Fue mejor el verde El verde pintó En general más Aunque el de la derecha Que es el parche actual Pintó más rápido Su cercanía Aquí podemos ver Como el verde Si llega hasta la pared Y el del azul No Simplemente no llega hasta allá Con esto mismo De que ahora pinta menos Y pues bueno Le termina afectando Aunque ahora pinta mejor En su cercanía Ahora el aspersor También recibe El mismo buff Que tuvieron las balizas Los porcentajes Se pueden dar pausa Si gustan O retroceder a la baliza Si quieren checar La detalle Pero es exactamente Lo mismo Solo que estos Eran un poquito Menos resistentes Entonces Para disparos Igual sigue siendo 5 Aunque la lluvia Aquí en este experimento Que realicé En este Si se alcanzó A reventar En la última instancia Tal vez haya sido Porque me faltó Algo de precisión Pero igualmente Son más resistentes Ahora Así que Duraderas Ahora lo son Tenemos el bombardeo Deslizante Que no sufre los cambios A la bomba deslizante Cuando se arrojan Por medio del bombardeo Es decir Todo lo que mencionamos Del bombardeo deslizante De la misma manera En que trabajan No aplica cuando es Por bombardeo deslizante Pero ahora Pinta más En el rastro de tinta Que va dejando Pero el radio de daño Y la tinta Por la explosión Al final de la granada Es menor Entonces No importa si Oprimías rapidísimo R O dejabas oprimido R Las granadas Iban a tener el mismo Radio de explosión Nada más cambiaba Que tan lejos explotaba Siendo dejar oprimido R Que llegaran más lejos Y oprimir rapidísimo R Que quedaran cerca Ya no se Suena raro Considerando lo opuesto Que era con Cuando es la granada Deslizante por sí sola Y no con el repetidor Entonces aquí tenemos Oprimir rápido R Hasta donde llegaba Y ese radio de explosión Vemos que es algo grande En comparado con Como quedó la bomba Deslizante Ahora Por sí sola Luego dejar oprimido R Hacía que llegara más lejos Durante el bombardeo Recordemos que Una granada deslizante Por sí sola Es lo opuesto Y entonces Nos acercamos Para ver como quedaron Esas granadas Allá a lo lejos Y vemos que el radio de explosión Es exactamente el mismo Entonces aquí No sufre los cambios De que dependiendo De que tanto dejas Oprimido el R Es el radio de la explosión Y así Simplemente está El cambio general Que no importa Si dejaste oprimido R O oprimiste rápido R Que está pasando El radio Como decimos Ahora es más pequeño Para este nuevo repetidor Siendo el verde El que sí llega Un poco a la derecha Del objetivo Mientras que el azul Apenas si lo alcanza Ese es el charco de tinta Y el radio de explosión Y el rastro de tinta Que va dejando en su recorrido Es un poquito más grueso Pero casi imperceptible Solo es tantito Pero son los cambios generales El radio tintódico Ahora realiza 10% menos de daño Es Una décima parte Que bien No puede ser mucho Y sobre todo Cuando lo vemos en el video Pero puede ser la diferencia Entre noquear a un rival o no Con el último rastrito Del radio tintódico Que te quede Aquí casi no se puede percibir Pero en la cámara lenta De si nos enfocamos En el objetivo Vamos a ver Como en la parcha anterior Que es el color verde Explota antes Que el azul Ahí está Ahí está Así en ese tiempo Que dije Ahí está Ahí está Es la diferencia de tiempo Pero bueno Puede ser la diferencia Entre noquear a alguien O no O sobre todo Cuando estás pokeando daño De poquito a poco También puede ser Esa la diferencia Del 10% Que al final de cuentas Ahí está Y ahora si viene El cambio más grande Ya no se puede usar Desde la base Y al hacerlo Se es empujado Fuera de ella Adiós Fueron los días De que saltar a la base Y usar el radio tintódico Y ser inmortal Ese ya no existe Ahora si intentas Usar el radio tintódico Te empuja hacia afuera Y aunque quieras regresar No puedes Incluso si no estás Disparando al rayo No se puede regresar Mientras el especial Siga en efecto Aquí se acaba el efecto Y ahora si ya Podemos regresar a la base Y puede prestarse A situaciones curiosas Donde te empuja afuera Y ya no haya manera De regresar Ganando totalmente Expuesto a los rivales Así que Radio tintódico Va a tener que ser Un poco más estratégico En como usarse Y bueno Con eso terminamos Por fin este episodio Bueno Este repertorio De las secundarias Y especiales Que vaya Cuantos cambios Sufrieron Que tomó más tiempo Que las armas principales Me parece que sí Ahí lo estaré Checando luego No se despeguen Que todavía falta La tercera parte Así que suscríbanse Para enterarse Y esto es relacionado A los potenciadores Que extrañamente No se actualizaron En el texto del juego Así que Próximamente Estaremos subiéndolo Estaremos subiéndolo